¿Qué es la violencia? Una faceta de la violencia es el negocio, pero la otra también son las profundas heridas que generan estas consecuencias. Este chico murió al año siguiente. Este infierno del que se habla en el libro ahora con los cabecillas de los monos detenidos, y no solo los cabecillas, una gran cantidad de integrantes de la banda detenidos, y según muchos de Membrada, ¿terminó? Mirá, yo creo que lo que hay de fondo, y eso es lo que tratamos de sostener en el libro como una idea a fuerza, es que lo que moviliza este tipo de violencias, que también se ven, por ejemplo, en las hinchadas de los principales equipos de fútbol de Rosario. Que también tienen alguna relación con la banda. Que tienen relaciones y que se han visto en fotos, en eventos sociales con ellos. Lo que los moviliza, insisto, no es la violencia sino el negocio. La violencia es algo instrumental para que prospere un tipo de actividad económica. En ese sentido, también hay que pensar que la complejidad que tiene esta violencia es de dos tipos. Primero que, básicamente, el mercado minorista de la droga, en Rosario, en ese Rosario que describíamos como con problemas muy grandes de empleo, dio y da trabajo. Eso es una cuestión, digamos, que debe ser enfocada como sociológicamente, por fuera de la perspectiva criminológica, porque, digamos, es lo que le da un incentivo y una motivación para su funcionamiento. La otra cuestión, también, es que los que demandan esa mercadería ilícita que venden, no son personas que están en la ilegalidad. El mercado de la droga, en Rosario, como en cualquier estructura urbana compleja, se mueve a partir de que hay consumidores legales que van a comprarla. En ese sentido, frente a tu pregunta, digamos, en tanto exista, digamos, el ordenamiento económico, digamos, que regula esto, por más que vos lo trates de sofocar con la violencia legítima del Estado, esto sigue apareciendo. Al Capón, en su momento, decía, cuando cayó finalmente detenido, después de haber sembrado las calles de Chicago de muertos, que él había hecho un servicio a la comunidad, que la sociedad le pedía aguardiente y que él había organizado durante la ley seca el suministro de aguardiente y que eso tenía enorme demanda, con lo que decía, si yo soy culpable, todos mis clientes lo son tanto como yo. Por supuesto que esto es una barbaridad, pero, sin embargo, algo de verdad reside en esa cuestión. Hoy los monos están, muchos de ellos, sus líderes en prisión, algunos tuvieron una trágica situación, digamos, de muerte en su grupo, en su entorno, pero lo que vemos es que el negocio está lejos de ser desmantelado. ¡Gracias!